¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 porque ya salió el DLC 5 y con el DLC 5 vienen nuevos personajes y con esos nuevos personajes vienen nuevas batallas en Dragon Ball así que la cosa se va a poner muy pero que muy interesante, también estén atentos al canal porque vamos a subir una review con todo el contenido del DLC 5 y de la actualización 1.08 me parece que es la última actualización que salió para Dragon Ball Xenoverse ¿Qué me ves Blackarot? Miren este, ahí se voltea así como, no yo, yo no vi nada joven pero bien que me doy la vuelta y me ves la cola va mírenlo, mírenlo, ya te vi, me doy la vuelta y me, véralo, degenerado este, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah sí, vamos a subir una review con todo el contenido de la nueva actualización, tanto los personajes, las misiones secundarias, trajes, etc. ¿No? Todo lo que tiene la nueva actualización, muchas gracias a todos los que dejan su like en los videos de batallas porque gracias a ustedes siguen saliendo más y más episodios de Dragon Ball Xenoverse así que no dudes en dejar tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis sígueme en las redes sociales y en mi canal de Twitch que están aquí abajo en la descripción y también yo te recomendaría muchísimo que le des clic a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video al canal y también como siempre pues les recomiendo que vean las demás series del canal que están muy buenas de verdad no creo que se vayan a repetir ¡Eh ya! Ya estuvo bueno de generado, ¿eh? Se voltea el de todavía, el muy descarado se voltea como de yo no vi nada ¡Ya! ¡Basta pues! ¡Basta pues! Dejen su like en el video, muchas gracias a todos los que apoyan y vámonos a las batallas del día de hoy Después de batallar con acosadores nos vamos a las batallas del día de hoy y yo creo que de paso también les voy a enseñar ya los personajes que vienen en el DLC 5, chequen Tenemos a Majin Buu, a Super Buu con Gohan absorbido ¿Cuál Gohan? Pues el que todos amamos y queremos El Gohan que tiene el potencial desatado, o sea el más choncho de los Gohan, ¿no? Tenemos a Dabura también, el escupe piedras o más bien te escupe y te conviertes en piedra, que es diferente, ¿no? Tenemos a Androide número 13 y tenemos a Tapión, que es nuestro personaje principal el personaje estelar del día de hoy A él le toca pelear, tienen que verlo pelear porque yo ya tuve oportunidad de medio calarlo y en serio que pelea muy muy bien A ver, hay una cosa que yo quería checar Si la espada que tiene es la misma No, 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 la espada que tiene este Trunks del futuro es diferente a la espada que tiene Tapión pero la espada de este Trunks creo que sí es la misma Pues no De hecho tampoco Se medio parecen en color Pero no es la misma Tienen un color como que diferente Bueno La cosa es que todos vimos la película, ¿no? Tapión le regala su espada a Trunks cuando era chiquito Pero no sé si sea la misma espada que él suele tener Recuerden que las películas no son algo canon No son canónicas O sea, es como si no hubieran existido En pocas palabras, igual que Broly Esa es una de las cosas que más me duele Saben que Broly realmente nunca existió Es de las cosas que siempre me van a doler de Dragon Ball Zero Wars ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy tu maestro, niño! Yo te enseñé a blandir esa espada No se te ocurre estarme golpeando, ¿eh? No se le ocurre estar golpeando a la maestra No, no, no Es que esas técnicas que tiene Tapión pelea con pura espada A diferencia de Trunks A diferencia de Trunks y de cualquier otro personaje que tenga espada Tapión pelea utilizando la pura espada De hecho, me gustaría que hicieran un mod de... De cero De Mega Man Pero utilizando a este Tapión Porque así podría utilizar la espada todo el tiempo Podría estar utilizando la espada All the time All the time Bien Este es el combo que más me gusta, miren Da vueltas Luego... Híjole Lo malo es que es un combo largo Y es fácil que te lo esquiven Pero que tiene muy buenos combos Da vueltas Luego lo picotea, lo picotea Lo manda a volar Y... ¡Eso! Espadazos Ataque definitivo Espadazo valiente Chequen este espadazo valiente A ver si se lo logra atinar A ver si se lo logra atinar No, esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Necesito, ya lo voy a matar Ya voy a matar a Trunks del futuro Vamos a ver si se lo podemos atinar Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Se lo atiné? ¡Sí! ¡Oh! Y se murió No baja mucho Tengo que decirles que por lo menos con Tapión La técnica no baja mucho A lo mucho te baja media barra de vida Sí, creo que sí Ya lo he checado Creo que te baja a lo mucho media barra de vida Poco más Poco menos Eh... Pero eso es con Tapión Igual si tienes a tu personaje todo enfocado a super golpes Puede que bajes una muy muy buena cantidad de vida Utilizando ese ataque definitivo No lo sé Yo no tengo un personaje de super golpes Espero tenerlo pronto Eh... Y probar esa técnica Espero que esté disponible Y el hombre con cabeza de Punk Ha ganado Ahora vámonos contra... Ah, ¿saben qué mod estaría buenísimo con este? Ya, 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 ya Ya sé cuál sería el mod perfecto Para utilizar el... El... El personaje de Tapión Que hicieran un mod de Link De The Legend of Zelda Porque tiene la ocarina Y tiene la espada Básicamente no le falta nada Tiene la ocarina y la espada De hecho la ocarina tiene una habilidad Que ahorita les voy a enseñar Vamos a ponerla a pelear contra Gohan del futuro Y van a pelear en... En, en, en... Aquí En el Tenkaichi Budokai Tapión puede utilizar la... La... La ocarina Para hacer una técnica Que ahorita les voy a enseñar A ver si Gohan se pone violento Para poderla probar Como debe ser Nada más que primero necesito regenerar ki Así que atentos, eh Atentos Ahorita les voy a enseñar Cuál es el super poder de la ocarina ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah! Si me alcanzó Me tiene una patada ¡Méndigo! Ven ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Empieces con tus cosas, eh ¿Ven? Empieces... Picotazo 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 Pico, 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 pico Pico, pico Pico, 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 pico Pico, pico, pico ¡Zóndele! Puro picotazo venenoso del tapio Vamos, lo pescamos Lo mando a volar Y le da un espadazo en el aire Está bueno, está bueno A ver, vamos a ver si me lanzo un ataque o algo Este Ah, no, esa fue imagen real ¡Ah! Me equivoqué de técnica Hubiera estado bueno calar Bueno La cosa es que con el escudo Con el escudo con la flauta Con la ocarina Hace eso precisamente Se forma un escudo Que si el enemigo se arrima O te lanza una técnica Lo evade todo O sea, no solamente te protege De los ataques definitivos O de los ataques especiales Sino que también te protege del personaje Si él choca con el campo de poder Pues, sale volando, ¿no? Es una buena manera de repeler En misiones secundarias Cuando te están rodeando Entre muchos enemigos Es una buena forma de repelerlos Una muy buena manera ¡Eh, picotazo! ¡Dije, Gohan! ¡No empieces con tus cosas! ¡Picotazo! Adiós Espadazo valiente Sí, sí, sí Lo tengo que matar Usando el espadazo valiente Gohan Gohan, te doy chance Nada más porque te quiero matar Con el espadazo valiente ¡No! ¡La regué! ¡No! ¡La regué! Le lancé otra técnica Que no era No era la que teníamos pensada Pero bueno Ahí vamos ¡Eso sí le vi! ¡Sí! Se la partí Lo partí en dos Luego iba volando Así vieron que nada más Se vieron las nachas De Gohan ¡Qué muerte tan terrible, ¿no? Que te partan a la mitad Justo cuando estás en posición fetal Digo, si estás en posición fetal ¿Cómo te parten a la mitad? Está raro Pero es lo que le pasó a Gohan Justo ahora Una victoria más Para el cabeza de Punk No me canso de decirlo De verdad Alguien tiene que hacer un mod De Link Utilizando a este personaje Porque lo tiene todo Tiene la ocarina Y tiene la La espada ¿Qué más quieres? Es perfecto Para hacer un mod de Link Pero bueno Ahora vamos a ver A quién más lo vamos a enfrentar Por lo pronto Creo que Que va muy bien Sus combos me gustan Su técnica Su ataque definitivo A pesar de que no baja mucho Es buen ataque definitivo Porque es fácil de atinar Yanemba Yanemba es otro espadachín Oye, sí De hecho creo que Los únicos que utilizan Espada en este juego Eran Trunks Y Yanemba Hasta antes de que apareciera Tapión ¿Quién más? ¿Hay alguien más Que usa espada? Bueno, creo que Se podría decir que Black También usa una espada Pero la de él No es una espada como tal No es una espada real Es una espada de De energía Así que él no juega Esto es para espadachines reales Es para espadachines Que realmente tienen amor Por las armas Filosas Y Black No lo tiene Él simplemente forma Una espada de energía Y eso no cuenta Picotazo Picotazo asesino De Tapión Y luego este ataque De los espadazos Que lanza Tapión También me gusta Uy Uy Qué buena evadida Qué buena evadida Ese Mira, Yanemba Tiene ese Yanemba tiene ese Y es diferente Al de Tapión El de Tapión Es más rápido El de Yanemba Es más lento Y el de Tapión Es mucho Pero mucho más rápido Por eso me gusta más Creo que hace Más daño Incluso De hecho me atrevo a decir Que tal vez Haga más daño Que el de Uy Bien Bien esquivado Todo eso Bien esquivado Todo eso Espada 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 Si le di No, no le di Me lleva Me lleva Hasta ahorita Los habíamos atinado todos Yo quería una racha Perfecta De atinar Ese ataque definitivo Pero parece que no se logró Y no lo voy a lograr Otra vez No, si lo logré Ay carajo Oye ¿Qué pasó ahí? Si, si le di ¿Cómo es posible? Le di Pero aún así Él saqué un ataque definitivo Y ya No se pudo Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Espada valiente No, no, no Espadaso valiente Espadaso valiente Tapión Tienes que hacer el espadaso valiente Ni modo que no puedas Ni modo que no puedas Tapión Ni modo que no puedas Vamos Está de espaldas Ah carajo Ah carajo Me rompió la resistencia No, no, no Eso es nuevo Eso es nuevo Consejo número 2 De tapión No te confíes demasiado Lanzando el espadaso valiente Ahora sí Ya Como el espadaso valiente No se puso Igual y ahora sí No Ya me va a romper la resistencia De nuevo Oh Casi se lo atinaba Bueno Tal vez no se lo atiné Pero Hay una cosa que sí le puedo afinar Que es esto Y con eso se muere Bien Bien, bien, bien Es que Yanemba Como es espadachín profesional Ancestral y guadalupano Pues Es complicado Él sabe todo lo que tiene que ver Con técnicas de espada Él lo sabe Por eso Puede evadirlo con facilidad Eso pasa cuando peleas Espadachín Contra espadachín Las cosas Resultan de esta manera Qué buenas estuvieron Las batallas del día de hoy Tengo que decirles Que me gustó el personaje de Tapión Sus combos sobre todo Me gustan esos combos Que hace con la espada Ojalá mi personaje Pudiera hacer esos combos Tal vez haya un mod Con el que pueda cambiar Los combos Que hace mi personaje Por los de Tapión No sé Voy a tratar de buscarlo Porque me gustaron Me gustaron lo suficiente Como para hacer Un cambio tan drástico En mi vida Si me consigo la ropa Y su espada Definitivamente Me las tengo que poner Porque es otra de las cosas Que me gustó Todo Todo del personaje de Tapión Me gustaron Así que espero Que a ustedes también Les hayan gustado Las batallas del día de hoy No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Para que subamos Un nuevo video De batallas Utilizando a otro De los personajes Del DLC 5 Y dejen aquí En la parte de abajo A quien quieren que utilicemos A Majin Buu Con Gohan absorbido A... Ya... A Davura O al androide Número 13 Dejen sus votaciones Aquí abajo En los comentarios No se olviden De dejar su like Que es totalmente gratis Síganme en las redes sociales También que están Aquí abajo En la descripción Está mi canal de Twitch Donde hago videos En vivo Todos los días Bueno Cuando estoy bien De salud Ahorita Estoy medio enfermo No sé si se alcanza Yo espero que no Pero estos días He estado medio enfermo Por eso no han visto Muchos videos En el canal Y es porque La voz se me cansa rápido Tengo la garganta Medio irritada Etcétera No me siento Al 100% todavía Así que Vamos a ir arrancando Poco a poco Por lo pronto No puedo evitar Subir este video Del DLC 5 Porque ya tenía Unas ganas De jugarlo Como no tienen Una idea Dejen ese like Para que subamos El siguiente video De batallas Utilizando a otro De los personajes ¿Y qué más les iba a decir? Ah sí Una cosa importante La campanita De las notificaciones Está aquí abajo Tiene la forma De una campanita Si tú la activas YouTube te va a avisar Cada vez que subamos Un nuevo video Tanto de Dragon Ball Como de las otras series Que yo te las recomiendo De verdad Si no las has visto Velas Porque estoy seguro De que te van a gustar Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima ¡Ciao! Quiero la ropa De Yanemba Vamos a la tienda Vamos a la tienda A ver si encontramos La ropa de Yanemba Miren esa cosa Que está flotando Allá arriba Es otra de las nuevas Cosas que trae La actualización La 1.08 Que es el simulador De batallas Se ve que está bien loco Se ve que está bien loco Simulador de batallas Creo que es por tarjetitas O no sé Ahí se ve bien raro Es como un tablero ¿No? Es como un tablero Lo voy a probar Y después Checamos ¿Qué onda con eso? Entrega espacio temporal No Me da este P No A ver A lo mejor sí Señor Vente ropa de tapión Señor tapión Tengo que confesarle una cosa Yo soy su fans Y yo siempre quise Portar una espada Como usted Nunca he podido Digo Si traigo una en mi espada Tengo una Tengo una espada En mi espada Y es en honor a usted Precisamente Porque siempre quise ser Como usted Yo lo admiro Tanto o más De lo que lo admira Trunks De verdad Regáleme su espada Lo quiero Regáleme su espada Que lo quiero mucho De verdad Yo siempre quise tener Uh, 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 uh Y quiero esa técnica Quiero esa técnica Definitivamente Me tengo que conseguir Una mejor espada Es más Voy a ir a la tienda Y me voy a comprar La espada de tapión Nada más para hacerle Honor a usted Señor Y si me consigo su ropa Me la pongo Me cae que me pongo La ropa de tapión Es, es Es muy bonita su ropa Señor Me gusta su gabardina Y todo Bien hechecito ¿Quién es su diseñador? Cuénteme Cuénteme ¿Quién es su diseñador? Porque La verdad es que Le queda muy bien Todo lo que usted se pone Y las técnicas que tiene Con la espada Uh, más su ataque definitivo Me gusta Creo que yo podría hacer Incluso más daño que usted Porque yo tengo uno La verdad Yo tengo un ataque Yo tengo un ataque Con una espada Pero no es lo mismo ¿Sabe señor? No es lo mismo No es lo mismo Híjole No le alcancé a romper La resistencia Es que le quiero enseñarme Ataque señor Me da chance Deme chance ¿No? Le quiero enseñar ¡Eh! De que me le acerco Caray Ahí voy No, no No me dejó No me dejó Qué mala onda señor Voy Eso Miren Este es el ataque Que yo le quería enseñar Este es el ataque Justamente Que yo le quería enseñar Ese es Y luego le hago así Y pum Explota Y le bajo un montón de vida Entonces Si con ese ataque Bajo tanta vida Tal vez con el suyo También pueda Uno nunca sabe señor Uno nunca sabe Sea bondadoso conmigo Eh, no No haga eso señor Señor tapión Yo le hablo de señor Porque tengo mucho respeto Lo quiero Y lo admiro Eh, ni siquiera le alcancé A meter el último patín Porque por respeto Nada más Por puro respeto Aunque el traje de Gojita No me queda nada mal El traje de Gojita También me queda Bastante bien Tengo que admitirlo Las cosas como son Las cosas como son No me queda nada mal No me queda nada mal No me queda nada mal